El bussamos, beso nueve, nuestro ser, Nació, gran acto, sol de Dios. Amén, Señor, ven, su elección, somos dos, Nació, gran acto, sol de Dios. Ven, o gran acto, ven, o gran acto, Nació, gran acto, sol de Dios. Cantemos a Dios por su amor. El glorioso mando de su presión, Sareció, con su sal, cuando nos abandó, Nació, gran acto, sol de Dios. Santa Paz y amor, hermoso por suelo, Dios nos dio, con su mano nos subió. Amén, Señor, ven, o gran acto, Cantemos al Señor por este amor. Amén, Señor, ven, o gran acto, Gloria a Dios, gloria a Cristo el Señor, Que es el amor que nos dio, Y curó nuestro dolor, Su mano tocó mi corazón. Gloria a Dios, gloria a Cristo el Señor, Que es el amor que nos dio, Y curó nuestro dolor, Su mano tocó mi corazón. Mi corazón, gloria a Dios, Gloria a Dios, con su elección. Gracias, Señor.